bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos vídeos extraños impactantes enviados por nuestros seguidores, lo que verás no lo podrás creer, comenzamos Omar herrera nos comenta que fue de visita a un teatro en guanajuato méxico mientras grababa el lugar en su vídeo se logra captar una extraña psicofonía vamos a escucharla un saludo No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, okay. Hold on, hold on one sec, okay. No, 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 no. No, 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 no Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.